Ocurrió en el barrio California, zona sur de la ciudad de Santa Cruz, donde una persona que se resistió al robo de su pertenencia fue macheteado en la cabeza. Producto de ello terminó gravemente herido. Yendo a su fuente laboral fue asaltado, ¿no? El mismo no quería dar su objeto, su billetera, efectivamente se rehusó a darlo. Y a causa de esto termina macheteándolo al hombre, ¿no? Con heridas profundas, un desangramiento ensanguinante. Fueron vecinos de la zona que lo auxiliaron y llamaron a una ambulancia para que así lo puedan trasladar a un centro de salud. Donde recibe atención médica y su estado de salud es crítico, ya que perdió demasiada sangre. El paciente se encuentra reservado. Está muy grave. Y a ver, esperar nomás que le llegue la confusión de sangre que necesita recientemente. ¿Y lesiones en qué parte del cuerpo? Solamente en la parte del cráneo. Esa es la única herida que tiene y es la que tiene más grave, ¿no? El herido se mantiene en una clínica privada recibiendo atención médica, mientras que la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen se encuentra movilizada. En busca de los autores de la tentativa de asesinar.